Aquí estamos delante de Dios una vez más, teniendo esta palabra. Apocalipsis 1.4, Apocalipsis 5.10 En el nombre de Jesucristo oramos. Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Dios amado, te damos gracias Señor por esta mañana. Gracias Padre Santo por esta palabra que le damos ahora a tu pueblo Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Bendice Señor a todos los enfermos que están en todo el mundo entero, en todos los hospitales, por causa Señor de la peste. Dale tu bendición y derrama tu misericordia por ellos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. El libro de Apocalipsis dice 1.4 Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oiga bien la palabra, que esta palabra sí es preciosa. En este libro de Apocalipsis. Y en el 5.10, oiga lo que dice el Señor. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo es para Jesucristo. El único, aquel que te lavó a ti con su propia sangre, la sangre de Cristo y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ello hay oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos eternamente. Amén. ¿Te gustó esta palabra? Los siete espíritus de Dios Dios, Dios no solo tiene un espíritu tiene siete espíritus nuestro Padre Celestial que nos ha hecho sacerdote porque hoy en día cada padre de familia cada varón es sacerdote ya los sacerdotes del pasado como los levitas en el tiempo de cuando Moisés estableció por medio de Dios a los sacerdotes levitas hoy Jesucristo nos ha hecho sacerdote a todos nosotros a cada varón la palabra lo dice por eso nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con el solo de la tierra o sea que ese privilegio quedó atrás de los sacerdotes hoy tú eres sacerdote padre de familia por eso dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes y fuimos lavados por la sangre de Cristo la sangre del Cordero imagínate como el Señor por eso en su santa palabra palabra poderosa de Jesucristo de Él es toda gloria toda honra toda alabanza es del Señor por eso que todos los millones de santos salvados por la sangre de Cristo millones de millones de seres humanos gritan a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno de tomar dice el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza todo es para Jesucristo es la herencia que el Padre Celestial le dio a su Hijo le entregó la tierra le entregó los cielos le entregó los ángeles le entregó la humanidad entera le entregó a ti a tu familia le entregó todo el Señor a su Hijo para que su Hijo gobierne desde el trono de la gracia cielos y tierra hasta los ángeles caídos se lo entregó en sus manos todos esos espíritus malignos que un día van a ser lanzados al lago de fuego por traidores por sucios por mal corazón por embaucadores todos esos Hijo van a ser lanzados al lago de fuego y los que los acompañan a ellos también te recomiendo que lea Apocalipsis capítulo 1 en el nombre de Jesucristo te decimos en esta mañana que Dios te bendiga y te guarde porque Jesucristo es todo en el nombre de Jesús amén y amén que lea Apocalipsis apocalipsis